Hey que trance cholos, escuchen este pinche buen track, esta pinche buena mierda representada por Churro One de la Mexa Mafia, Tercera Camada, Fintan Kioni y un alma puro banderismo puro, la Mexa Mafia Rita y Petrola. La calle es una selva de cemento, de piedras fortalezas. Hay quien dice que no soy hardcore porque mi voz no raspa, más desde los catorce en una baica vende a caspa, tumbado y a la línea de Iquizcaquillera blanca, lo firme acá se mide quien al tiro se atrabanca, tirado en la barranca es como puedes terminar, en pedazos seccionado por la sierra circular, en el mundo de la maña solo puedes esperar, que otro te ponga o te mate por su pellejo salvar, lo que te quiero explicar es como se baila en el bolo, entraste con la ganga al ruedo, puede mueras solo, no se ocupa ser solo para demostrar valía, honor en su palabra pocos tienen hoy en día, México en la agonía, muerte muchas cicatrices, la calle te enseña donde meter las narices, respirando gises, gises, la bolsa amarilla, golosinas del caño, ritmos de alcantarilla, 786, fuck de puta police, BHM es rapirao para el fucking malandrín, para todos los moglis con aroma hashish, los dientes amarillos y los ojos carmín, L to the O, to the B, to the E, no me hable de ser G, no vio la mierda donde crecí, menos se diga MC, sin acciones que lo respalde, lo mío es bandolero, shit al estilo a Bayardet, pero más gangsta pues México se respeta, donde hasta el más cobarde le ha jalado a la escopeta, cuánto morrillo no le anda jugando al Z, hasta que con un machete le deshoyan la jeta, el dueño de Beretta se está llenando las bolsas, mientras que en Michoacán lo que se llenan son las cosas, así las cosas turbias en cualquier esquina, una fusca estorreada bajo la cotorina, como ricina esta shit fina te envenena, no es de somorfina pero se aplica en la avena, si mata a alguien seguro la merca es buena, necesito sustancias para hacer la vida amena, la ansiedad frena, mi mente queda en blanco, mientras que a cuatro cuadras otro yon que asalta un banco, se inyecta un manco, un hueco se empasilla, golosinas del caño, ritmos de alcantarilla, y le tienes que salir día a día wey, y pedir wey, y tomar wey, y curártela wey, y te estoy drogando wey, porque ya no hay más, que onda no, ya estás aquí, ya tienes que sobrevivir wey, porque aquí se trata de sobrevivir wey, la calle es una selva de este mes. ¡Suscríbete al canal!